bueno tienen que limpiar los filtros del aire acondicionado miren esto miren lo que es esto este filtro de este lado está casi limpio acaban de filtra limpien porque esto es miren este filtro ya no sirve para nada yo lo voy a limpiar un poco por arriba y después el dueño del vehículo que compre uno y se lo coloque bueno ahí se limpió el filtro un poco por arriba por lo menos para que salga del paso el cliente luego que compren uno y se lo coloquen es muy sencillo de cambiar este filtro ahí te marca la posición que esto va para arriba